perdón se me fue la señal por alguna razón y estoy volviendo a conectar no sé cuánta gente regresó no cuándo por ahí pero pues se perdió el pedo este ya me conecte vuelve a mandar la invitación por acá están por acá están por acá están era mi red sí chingada madre ya me di cuenta bueno no mi red hasta que se acabó la señal que se cortó y me tuve que pasar a la otra si la otra se apagó porque quién sabe cómo está edward eres edward edward o eres otro edward que no es edward el de otro edward que yo conozco muy bien vamos a ver si ya llegó daniel la vida es dinámica como este vídeo es correcto ahí está daniel 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 nos avisan yo espero que ya con esta conexión ya no haya tanta bronca estoy aceptando ya está volvimos perfecto ya volvimos bueno en qué nos estamos en que estábamos a un resumen para la gente que apenas la está avisando que tal estamos hablando de nutrición estamos hablando del pensamiento mágico en todos los sentidos para ahorita sobre todo en lo que es hacer ejercicio comer porque una de las cosas que es importante es que no es este un una plática tuya y mía para que la gente se ponga fit y tiene un cuerpo maravilloso y es cultural no no es nada más para que se mueva porque la salud es importante porque comer bien es importante porque moverte es importante porque porque tienes que cuidar desde ahorita al viejito que vas a hacer en el futuro y ahorita también en mucho mensaje de la vida es corta tómate el vino trágate el chocolate ráscate los huevos también la vida es larga cabrón es que no te comas todo el puto chocolate y no te bebas todo el puto vino igual está teniendo tu dinero no te lo gastes todo porque qué tal que llegas a viejo jodido enfermo gordo desnutrido y la chingada no es exactamente y quiere decir quiere decir que moverse entrenar fuerza hacer con la dieta perfecta bajar el estrés regular los ciclos circadianos dormir bien va necesariamente hacer vivir hacerte vivir más y mejor no pero va a aumentar drásticamente sus posibilidades y si yo tengo muchísimos más boletos de lotería para ganarlo lo quiero y eso es lo que quiero decir y no sólo eso sino que hacer eso no es tan complejo y tan complicado como nos lo hacen ver no tiene es simple comparte los tenis nike especiales para poder correr con los putos shorts que te penden las nalgas no se puede complejizar si infinitamente y segundo objetivo y cómo vayas avanzando y hasta dónde quieres llegar el límite es casi el cielo puede ser el número uno en tu disciplina quizás quizás no y capaz que hay otra disciplina para que seas número uno en otra yo ya sé que yo ya medallista olímpico ya no fui de gimnasia ya no listo ya está ni lo vas a poder ser por más que quieras puedes anotar que en todos los de señores mayores te puedes anotar en otras disciplinas en esa casa en la merienda pero no se puede pero bueno eso no tiene que desanimarnos porque lo que nos puede pasar es que vamos a intentar vivir más y mejor vivir mejor significa tener más calidad de vida cuando quieras levantarte a la noche para abrir la heladera no te duelen las articulaciones y puedas abrirla cuando quieras batir un café el hombro te permita levantar el brazo eso es lo que buscamos vivir más y mejor que si tenés niños que puedas jugar con tus hijos hasta que sean adultos y eso buscamos lo que dices que me parece que también es muy certero daniel es esto que dices porque la gente esto por eso me parece que son esto lo que dices porque es que te vas a vivir más años pues no te puedo asegurar que vas a vivir más años no te puedo asegurar que más depende de muchos factores porque no puedes entonces en cinco años hablarnos familia de en él oye pero yo hice mi dieta y ahora medio colesterol bueno pues es casi es la puta vida te pueda pero va todo se divide todo se decide mayormente bajo los mejores panoramas si no te metes chingaderas y cuidas tu salud se hace ejercicio mayormente vas a tener una mejor vida mayormente más saludable correcto aumenta sus probabilidades que existen pumas y también es peyote y te va y te dejas rascando los huevos comiendo una bolsa de papas para eso lo que hay que hacer es moverse simplemente como moverse como pueda es verdad después o conforme evoluciones o avances vas a tener que complejizar ese moverse ir un poquito más si son unas adaptaciones anatómicas fisiológicas que son progresivas ahora en la primera instancia es mejor salir y caminar una cuadra que proponerse correr 10 kilómetros el primer día no llegar a los 10 kilómetros quedar dolorido todo el día y generar frustración más que qué te puede pasar vos si levantate mañana bueno voy a caminar dos cuadras volvés a tu casa caminaste las dos cuadras te sentiste bien hiciste muchísimas otras cosas positivas te alistaste lo hiciste lo lograste hackeaste tu mente para para tener una meta y cumplirla llegaste a tu casa y en el peor de los casos puede decir bueno podría haber hecho más voy a hacerlo mañana eso ya es un feedback positiva de esa acción ahora mirá el contraste bueno me miré un vídeo hay que correr de esta manera levantar el talón de esta manera poner las rodillas así hacer esto así tener estas zapatillas tener te compraste todo estuviste dos días estudiando cómo salir a correr ya pasó una semana que todavía no ha salido a correr te plantea salir a correr 10 kilómetros no llegaste a los 10 kilómetros te frustraste te quedaste todo dolorido tuviste que estar cinco días más para volver a salir a correr cuál es que es mejor sí sí es correcto siempre digo hecho es mejor que perfecto esa frase esa frase tan famosa eso es lo que buscamos hacerlo después lo perfeccionaremos hazlo y ya otra cosa que te voy a decir que ahorita hay alguien que están comentando estoy leyendo cosas si vamos a agarrar del live este porque el otro lo tuve que borrar este porque tenía que volver a conectarme pues ya alguien comentó no están diciendo nada nuevo waste of time además en inglés como para para decir que es bilingüe supongo pero salte y fin del pedo no tienes que quedarnos a huevo no te puse una pistola pendejo tú que te quedas perdiendo el tiempo este odinco musco en insta quien está compartiendo contigo es daniel lo buscas como cuál es tu cuenta de instagram daniel de mi chelifitness para que lo vean algo que te iba a decir este libro este me contaba la vez pasada que sobre este asunto de crea los hábitos se crean en 21 días que es una mamada y que es un mito y que no es cierto y que la gente se lo ha tragado todo cómo fue que sucedió esto de los un hábito se tarda 21 días en hacerse el tema de los hábitos no debería ni siquiera importarnos en cuántos días se crea el hábito ya desde el vamos no debería importar deberíamos hacer las cosas y conforme las vamos repitiendo esa percepción del esfuerzo va a disminuir y ya nos van a dar ganas de hacerlo nos van a salir y pronto va a estar integrado en nuestra cotidianeidad ese es el hábito claro no importa porque ni siquiera se sabe específicamente teóricamente cuánto dura un hábito porque depende de muchísimas variables este contaba el otro día que este número de 21 días salió de un estudio traspolado mal si sobre un cirujano que hacía que hacía amputaciones entonces ponía ponía prótesis prótesis y había sacado un promedio de cuántos días la persona se adaptaba a su nuevo miembro en este caso creo que era por porque hacía prótesis a las personas que van a la guerra y qué sé yo entonces de ahí pasaron los años se transformó en la dieta mágica de 21 días y crea tu hábito en 21 días exacto y eso es lo que consumimos nosotros con el color perfecto con el número ubicado en la parte central de instagram que como nos llega mejor el mensaje viene en los primeros tres segundos y con todas estas con todo todo eso nos atrapa y pensamos que en 21 días se nos va a cambiar la vida eso no es así pero este mensaje de no es así no quiero que te genere frustración no es así pero puede ser casi igual de simple y es simplemente hacer algo correcto yo cuento que contaban en este hacer y en este y en esta simpleza la vez pasada que ahora en la técnica y hacerlo esto y de esta manera y yo tengo una nena chiquita y morena de un año y seis meses y yo la pongo siempre como ejemplo cuando me dice no porque esto hay que hacerlo mira mi hija estaba aprendiendo a pararse a los al año al año y un mes como todos los niños supongo más menos tampoco hay una fecha que se paran a los 10 meses ya estaba parando a ver si se paraba y cuando se va a parar y a los 11 meses de echar a madre y a los 12 meses y al año y nunca se paraba bueno la realidad es que se paraba como podía se ponía la rodilla para un lado la cadera para el otro se agarraba de un lugar y se caía si yo hubiese parado esa práctica para ajustar las articulaciones en el ángulo correcto en cada intento no se hubiese parado más porque lo que necesita es práctica lo que necesitamos es práctica hacerlo como podemos y repetidamente ahora tampoco lo contrario no es que yo a la parada le ponía a bueno vamos a ponerle una barra con 20 kilos y una mochila de útiles escolares no sin ese esfuerzo que practique de la manera que pueda que le salga ya ahora se para bien no le tuve que decir nada lo único que tuvo que hacer es practicar y eso es lo que tenemos que hacer nosotros tenés que salir y caminar hoy una cuadra mañana dos cuadras hacer unas flexiones de brazos hacer unas flexiones de rodillas y mañana vas a poder hacer dos y no nos como ese mismo ejemplo en ese mismo ejemplo también le digo a la gente cómo se trata yo uso el ejemplo igual que acabas de decir con tu hija que lo voy a plagiar un poquito para adaptarlo al mío el mío digo cuando mi sobrina empezó a levantarse la hija de mi hermana se podía como podía se levantaba y se caía y lo intentó y se volvía a caer y se caía de nuevo y lloraba porque lo dolía y lo volví a intentar todo este esta esta necesidad que tenía de pararse que que nace del instinto de que me tengo que levantar y yo decía y se cayó 20 veces ninguna de las 20 la vi pegarse en el cunero diciendo sea hoy una pendeja porque no me puedo levantar ya se levantó el vecinito y yo no había levantado cómo es posible que tenga esta edad nada se caí y lo volví a intentar no se estaba comparando con otro bebé no tiene una fecha para lo hizo y lo hizo todas las veces hasta que camino ahora ya camina muy bien es lo mismo nos tratamos horrible porque no logramos hacer cosas que nos toman tiempo y otra cosa que es importante que me gusta que lo digas lo vi también otro vídeo y me lo dijiste crea hábitos que se acerca de lo que quieres si todos los putos días te quieres levantar a las 7 de la mañana a las 5 a las putas 4 de la mañana y eres nocturno no vamos a lograr nunca cabrón levántate a las 11 hace ejercicio a las 11 no lo hagas a las 6 de la mañana si te gusta este poquito de las cosas enfrente vas a comer menos y te quitas de la heladera o el refrigerador el helado o el chocolate que no estén en tu casa si tienes que levantarte salir a la tienda de enfrente a ganar el coche para comprarte un puto gancito pues es probable que ya no te lo tomes o que ya no te lo comas o que ya no consumas en este proceso de hacer las cosas óptimo tiene que ser óptimo para vos sólo para vos y sólo funciona para vos los estudios bueno son una media poblacional y nos dan una guía una dirección a estudiamos mil personas en cierto contexto 700 personas hicieron esto las otras 300 personas no lo hicieron y probablemente vos hagas una cosa totalmente diferente quiere decir que el estudio está mal no quiere decir que formó una base teórica para tener una referencia ahora lo que te va a pasar contigo capaz que es una cosa totalmente diferente hay que probar sí pero hay que buscar algo que sea óptimo para vos no tenés que saber respirar con el diafragma para vivir más tenés que respirar tanto 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 tanta gente que que sé la respuesta pero que me lo digas tú no porque porque en qué momento se convierte un negocio la gente pierde la ética para decir las cosas que una de las cosas por lo que estoy compartiendo con la gente es que al ver sus vídeos y a ver lo que dices incluso ahora que ya no tengo la razón y me parece que es ético lo que estoy diciendo porque la gente rompe la ética porque 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 viene ese sesgo tan terrible de todo el mundo queriendo jalar para su propio lugar en vez de hacer una cosa integral y cuál es nuestra responsabilidad yo creo que somos egoístas como como sociedad y me parece que somos eso y muy individualistas y en esta en esta carrera de con un fin meramente lucrativo o de o de tener un nicho y ser el especialista y ser hay quien al quien acude me parece que eso va más por el ego es algo más más del ámbito de las emociones también me parece que que ahí es que trajiversamos todo el mensaje que deberíamos darle la población correcto y creo que creo que que es por ahí ese soy el dinero pero me parece que es más lo que tú es exactamente poder ser el centro necesitamos por eso los likes por eso las cosas por eso la gente es capaz de 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 estos vídeos que me un poco me cagan que ya me participaron en uno este de te voy a poner voy a hacer un dúo con este cabrón para poderlo señalar y destrozar a la carrera y decirle porque eso llama la atención llama mucho más la atención hacerla de pedo y las cosas rápidas y que el trabajo real pero no no nada te va a quitar el trabajo real del trabajo de ir a terapia del trabajo de hacer ejercicio trabajo hacer dieta de trabajo no no puedes no está habiendo ahora que está viendo todos los que hay y hay una como baje de peso sin dejar los carbohidratos pues no mames cabrón como como deja de peso sin dejar de comer antojos en qué momento es cierto mensajes moderados los mensajes moderados nunca fueron lucrativos y estamos de acuerdo eso pasa en cualquier ámbito siempre tiene que llamar la atención estar en rojo grande aviso y tener una fecha o un plazo para que se concrete si 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 lo querés hacer meramente comercial hay una guía de pasos a seguir que se puede hacer incluso mis vídeos ni siquiera son eso porque si yo quisiera que mis vídeos todos hicieran viral y de una manera hay una serie de pasos bueno poner el título a la derecha la cara a la izquierda el color rojo de 100 cuánto lo va a lograr que va a ser pero eso no deberían hacerlo al menos los profesionales de la salud en este ámbito porque están jugando justamente con la salud de la gente y están disparando muchísimos problemas más de lo que se pueden controlar ahora dime una cosa daniel tú yo a la gente le digo que cuestione de entrada ahorita estamos siendo estoy tratando de hacer un proyecto y ojalá te puede imitar en algún momento de un grupo de personas que estamos preocupados por la verdad en tanta en con tanta desinformación que en las redes sociales y tantos expertos diciendo sus puntos de vista y la gente que tiene ganas de oír lo que se le den un chunguevo porque la gente no quiere oír la verdad la gente quiere oír lo que le conviene en un yo digo ahorita que es muy fuerte no sé tus creencias pero digo en la gente no estamos diseñados para la verdad en un mundo que cree en dios no estamos diseñados para la verdad en un mundo que cree en seres mágicos no estamos diseñados como pretendemos dar frente a nuestra sociedad no estuvo diseñada no fue diseñada para la verdad porque no teníamos ni puta idea tenemos que ir quitándonos cosas y una de ellas es decir la vida no es como tú quieres y no no es como te gusta sino nada más vas a oír lo que se te he hecho un puto huevo porque están diciendo que si yo como están diciendo que estar corto está bien están diciendo que madre a tu mujer está padre porque hay un doctor especialista que dice que si te amas porque te quiere lo que quieres es buscar justificaciones para aguantar un pendejo o lo quieres encontrar justificaciones para tu sobrepeso o para tu enfermedad o para todo lo que sea evidentemente tenemos un mundo que tiene que ver más aceptación y que tiene que haber un montón de cosas pero hay reglas básicas para la vida entonces como intentó acá va a decir algo que es muy bueno pero que otras cosas podrás decir esto que decías de todo lo que tengo un hombre la dieta de indopairón empiezo a poner en duda y luego este asunto de en 21 días en siete días en cuatro días en tres días y medio también por no duda que otra cosa crees tú que de esto de la nutrición sería algo como para poner en duda la realidad está lleno de mitos porque siempre siempre que debemos siempre que hablamos que tenemos que considerar al individuo como ser único si están ningún consejo generalizado se puede adaptar a nosotros correcto entonces ya desde la base de la pirámide hay que hay que dudar ahora hay que ser y con un experto que no que tenga el marco teórico actualizado poner en la práctica y si no funciona después de practicarlo desecharlo ir a buscar otro otro consejo y o poner a varios a varios expertos en perspectiva uno desde lo emocional uno de los psicológico otro de lo físico me parece que debemos escuchar muchas campanas para sacar esa media y probar con nosotros nadie sabe cómo te va a funcionar ahora hay ciertas cosas que todos sabemos que va mal si te emborrachas y tomas el alcohol el alcohol en toda la medida es malo cuanto más es peor ahora pero me tomo una copa de vino esto quiere decir que no soy saludable no no quiere decir esto no arruina mi progreso porque el 99% de las veces soy fiel a lo que mi cuerpo necesita ya lo que me gusta hacer y voy alineado ahora no estoy en un me tomo esta copa de vino y ahora salgo desesperado y como lo compenso y salgo a correr 10 kilómetros no eso tampoco es saludable debemos de hacer las cosas simples hacerlas ser conscientes yo creo que si tenemos que dar un consejo práctico el consejo más práctico es ser fiel a uno mismo uno sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que le hace bien tratando de no hacerte pendejo porque hay una frase que digo en recalculando de hay un hombre un psicoanalista que dice si usted ve en la selva y lo viene persiguiendo un conejo y perdón si usted vean está en la selva y lo viene persiguiendo un tigre seguramente se sentirá más cómodo pensando que es un conejo pero es un tigre y se lo va a comer entonces hay que la verdad es que uno se conoce pero también a veces te haces pendejo a veces es un tigre tienes que luchar por decir que tanto me conozco y te que tanto me estoy yo a mí mismo mintiéndome y buscando lo que me conviene lo cierto es que entre esto que dices yo creo que por ejemplo la psicología o lo que a mí me gusta creo que hay bases que son que son básicas que son que son fundamentales para todos los hermanos como que como que todo el mundo tiene que hacer ejercicio comer mejor eso no es como es que mi cuerpo es para no hacer ejercicio todos los cuerpos tienen que hacer ejercicio todos los cuerpos tienen que comer mejor todos los cuerpos le da mal que te que te intoxiques con cosas a todos los cuerpos es una generalidad del ser humano como todos pasamos por ciertas etapas del dolor como todos tenemos cierta forma de auto engañarnos hay cosas que ya sabemos que es para todos no desde ahí en este para todos tienes que ir bajando quien más quien menos cuando sea a lo mejor a ti un cigarro no te hace tanto daño como a otra persona pero el cigarro hace daño para más daño si fumas más que si fumas menos pero yo creo que generalidades yo creo que en alguna medida todos sabemos lo que nos hace mal o al menos que nos hace mal a nosotros si no tenemos que ser tenemos que intentar también hay que ver el mensaje porque no vamos a hablar de obesidad que es que se dispara es un tema muy complejo capaz que para otra distancia pero darle a una persona que sufre de obesidad ahora ni siquiera sufre que se puede se puede usar decirle como vete más y come menos es un simplismo estamos de acuerdo que correcto y va mucho más allá de eso y hay aspectos fisiológicos psicológicos es muy complejo es multifactorial si entonces tampoco es el mensaje ese de bueno sos un haragán sos un vago y está gordo porque no 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 pero hay herramientas simples que podemos empezar a utilizar hay muy buenos profesionales que podemos empezar a tenemos que dejar ayudarnos también eso es importante quiero quiero decir dos cosas antes de terminar es una hicieron un vídeo que lo voy a tratar de conseguir para convertirlo porque una conversación muy impactante de cinco influencers con obesidad que 56 que que decían el cuerpo amate como seas con una obesidad importantísima no y diciendo yo voy a comer tal y tal y hicieron todo un vídeo donde estos tres o cuatro influencers se murieron y se murieron por por la consecuencia de la obesidad estamos romantizando de qué tono obesidad estamos romantizando una serie de cosas que son dañinas como estamos romantizando el desvelarte y salirte a poner una bien meterte droga estamos romantizando estar de la chingada de alguna manera por el abuso de sustancias por no cuidar tu vida por 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 ponerte en peligro y en riesgo por tener sobrepeso parece que hay una 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 cultura que está yendo a mientras más jodido estés también mientras más de la mierda de la paz es va a estar mejor también es peligroso sobre esto de que hablas de romantizar la obesidad es peligroso señalar y apuntar a cada profesional que intenta abordar la temática para dar alguna solución de de obesofóbico sí también sí o de extremismo estamos como los dos polos no me parece que es complejo de multifactorial y y no es un desganado pero sí no todo el mundo está no todo el mundo está gordo por un ejercicio hay muchos factores lo que sí está mal es tener un sobrepeso excesivo lo que sí está mal es no ya sea por esto por esto por el otro habrá que hacerlo tengo una amiga que que se va a decir señalar a los que no están gordos porque no está gordo también está más pues no señalar cualquier cosa que esté que esté que se extrema cuando alguien está lo que pasa es que ahora también me caga eso yo afortunadamente mis amigos me quieren mucho y los quiero mucho a ellos y les puedo decir oye estás muy flaco que puedo está pasando algo a no así me gusta está bien nada más chécate que te sin saber si te gusta pero yo he tenido amigos a los que le digo una amiga específicamente estaba bueno yo voy a hablar de dos amigas una estaba en un sobrepeso terrible cuando le dije que tiene sobrepeso no estoy bien le dije no no estás bien estás que está pasando entonces le incluso le dije ve a la terapia ve esto que está pasando está después bajo de peso se puso guapísima y la chingada estaba muy bien y una me acuerdo que la siguiente vez que la vi que ella estaba bajando de peso y tú me dijo porque nadie me lo dijo porque nadie me dijo hoy está pasando esto yo no lo registraba no lo registraba porque en una depresión porque te trataba porque me estaba tratando de aniquilar nadie me lo dijo gracias que tú veniste a decírmelo hay formas de decirlo hay maneras de decirlo hay no eso por supuesto hay a quien decirse de quién no porque tú vas a andar metiendo en la vida de todo el mundo pero no puedes permitir yo tengo otra amiga que dice dónde están los donde están los amigos con toda razón me dicen que soy pendejo claro que necesitas amigos que digan estás pendejo estás pendejo por esto donde están los amigos de confianza que van a decir estás pendejo con toda que no te va a decir ay sí claro está padrísimo si tú quieres hazlo no necesitas amigos que te digan cállate el puto cico y ponte a hacer ejercicio cállate el puto cico y deja tu mujer o deja tu marido deja de hacer esto con tu hijo hay amigos de confianza y tenemos que tener eso y también y dos tengo una acción y en ese combo también hay el esfuerzo no es negociable en ese combo uno tiene que poner mucho de uno también tiene que dar esa llave de la puerta para que tu amigo lo abre para que el profesional abre o para que por lo menos logren entornar la puerta y ver cómo estás de ese lado si uno no lo permite que muchas veces no es a nivel consciente tampoco como decías vos de tu amiga es imposible que suceda entonces también tenemos que dejarnos ayudar y tenemos que esforzarnos si estemos en la situación que estemos debemos esforzarnos eso no es negociable buscar la solución te digo el segundo ejemplo que iba a poner es una amiga que empezó a tener un sobrepeso en las piernas en la cadera y tal y tal y ahora se van en un tratamiento españa especial porque descubren que esto no es que coma o no coma su cuerpo hace un proceso inflamatorio por el cual produce una gata entonces tiene que ir a españa a una a una terapia especial que es una posición especial donde aparte está y luego empezar una dieta que no es de gracias es una dieta antiinflamatoria pero de todas maneras lo que yo decía ella decía así es que no es por estarme comiendo tantas cosas porque yo por más que hacía dieta seguía subiendo es el problema es que es 2 1 la gente generalmente cuando 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 sube después que se ha comido generalmente en su mayoría pero hay problemas el asunto decir tengo un problema porque esto tiene sobrepeso y esa porque como porque no como por algo voy a investigar porque ese es algo que me está pasando porque no debería porque el cuerpo natural del hombre del ser humano de todas las especies es no tener obesidad o si algo está pasando voy a ver igual que estoy en una obesidad tranquila normal pero ir a ir a ver qué tienes coño hay un no sé si has visto hay un programa que se llama doctor pimple pop que dice un cuate me fui a quitar una bolita que tiene en la espalda porque ya me estaba molestando y se quita la playera y tiene tres toronjas en la espalda en qué momento dejas irte hasta allá porque no te atiendes y ahorita hay una cultura de no me puedes decir nada no si te puedo decir tienes una toronja en la espalda ve a ver qué está pasando el mensaje el mensaje que venimos a dar es no seamos víctimas de nuestras circunstancias esforcémosnos y hagamos algo que esté algo puede tomar muchísimas caras depende de muchas cosas pero algo todos sabemos lo que es algo en esto en lo que me respecta con lo que trato de difundir o divulgar es moverse de la manera que pueda ser consciente de lo que de la alimentación ser consciente lo que vamos intentar dormir lo temprano que pueda dar bueno pero yo trabajo de noche bueno en lo posible los días que no trabaje tratar de dormir de temprano o tener un cierre de las cortinas prácticamente la comunidad y entonces tu grupo de reponer nuestras posibilidades levantarte antes no pero yo no me puedo levantar a las cinco de la mañana levantarte a las cinco y media no pero no puedo levantarte a las seis el libro es de las 5 am porque si no es a las 10 am como hablábamos el otro día no lo compra nadie tiene que ser extremo tiene que ser extremo tener un horario un día y una manera de hacerlo no importa no tiene que ser así vengo a decir eso no importa ahora levantarte todos los días que puedas así tu cuerpo se empieza a adaptar a ese horario empezar a ser más funcional puedes trabajar mejor mejor el nivel de concentración mientras tú no quiere que tiene este más cercano a ti va a ser más fácil que lo logres exacto y vas a lograr vas a poder fijar el hábito pero la gente está daniel ya vamos a ir cerrando la gente está loca porque está buscando esas respuestas fáciles y lo único que sé es que se hacen pendejos ellos mismos porque la gente que lo dice en las redes sociales pues ganará más dinero lo que sea porque si lleva la chinga somos nosotros o la gente que lo sigue estaba viendo un vídeo de unas personas que dicen que hay que rezar a las 3 de la mañana tú te despiertas a las 3 de la mañana sin saber qué está pasando te despiertas de repente es porque Dios te quiere mandar un mensaje porque Dios manda mensajes de las 3 a las 4 de la mañana qué y la gente diciendo si yo también me despierto a las 3 yo no sabía que era Dios Dios manda un mensaje de las 3 a las 4 de la mañana de qué horario cabrón de 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 Uruguay a las 3 de maravilla estamos en diferente horario Dios en qué hora en qué como a las 3 de la mañana no te puedo hablar a otra hora pero la gente se lo cree cabrón entonces es importante decir a la gente que yo partiría casi me atrevería a decir de entrada duda de todos cabrón piensa que todo el mundo tiene un un fin de tratar de lucrar si te quieren vender si te quieren hacer si solo con su vídeo si solo con su dieta si te va a dar un si solo vas a saber el secreto porque todo es un puto secreto el secreto es el secreto el secreto del cuerpo el secreto el secreto qué puto secreto si ya tengo un secreto paren de mamar si ya te están vendiendo un secreto seguramente no es bueno si yo tengo que pagar para un secreto está cabrón si tengo que comprar los 6 putos DVDs o los 4 putos libritos para enterarme de cómo está el pedo ya por ahí no va es más simple que lo que de lo que nos dicen y más simple de lo que nos hicieron creer y de lo que nos creemos porque entra tan bien el mensaje que al final nos lleva a la inacción por pensar toda la complejidad que se nos viene para hacer algo es la famosa parálisis por análisis también tengo un vídeo de eso para pensar y voy a hacerlo y repensar y al final nunca hago nada correcto ese no es el camino hagan muévanse actúen lleguen a la acción y en el momento vamos ajustando las velas y vamos yendo en la dirección más o menos que nos lleva el viento si para aprender a bailar tienes que levantarte a bailar ya que baile perfecto tienes que levantar y tienes que el medio pendejo me le tropiezas me los chingades pero como la práctica vas empezando a agarrar el pedo pero para ti para ti empieza a bailar para ti empiezas a la cual en tu casa muévete la verdad es que la gente está ahorita muy enferma y muy ansiosa muy la chingada porque tragamos pura mierda no nos movemos absolutamente nada y tenemos toda una información equivocada y extremista que nos llevan a la mierda nos llevan a crear una angustia la vida perfecta yo creo que eso lo no saludable eso sí es no saludable y entiende algo que con esto voy a cerrar menos que tengas que decir algo más pero cuida tu cuerpo que que no es un adorno cabrón no hagas ejercicio para estar aquí quieres tener un cuerpo oligofrénico de de abdominales marcadas que padre que bueno si te es fácil si te gusta y tal no te obsesiones porque la gente deja de comer deja de salir deja de ver a sus amigos porque entonces o tomó un taco y hace a las 3 de la mañana y se vuelve una obsesión terrible la vida no vale como seres sociales emocionales tampoco podemos corregir esas cosas entonces vienen todas tu cuerpo con lo que es es una herramienta tu cuerpo es un vehículo no es un puto adorno no es un adorno que cuida lo ten lo que te ves bien está padre pero no tienes el cuerpo de adorno cabrón tienes el cuerpo como vehículo y como herramienta para vivir la vida deja de tratarlo con un puto adorno o te vas a estirar la cara y capar a la nariz y cambiar de la tal o sea si tantito está padre pero es un vehículo que lo tienes que cuidar te parece perfecto y lo dijiste todos me encanta platicar contigo le invito a la gente de verdad que te siga tienes vídeos tienes cosas muy chidas yo invito sé que estás estás este consultas y asesoramientos y tal pero si a lo mejor no puedes con tanta gente yo le diría a la gente que te mande de repente cosas porque de dudas que tiene y a lo mejor puede alimentar a hacer ciertos vídeos generales sobre lo que sobre estas cosas que escriban que me escribo por privado yo los escucho a todos hablo con todos los que puedo muchas veces con todos me llevo un tiempo a veces son son trabas muy simples que lo podemos hacer solo por mensaje y no estar pensando o que se nos salga una bola de nieve y al final es intratable a veces son consejos o desde mi punto de vista lo que yo creo que la gente no lo no lo puede ver y ayuda a destrabar con un mensajito nada más a veces lo logramos y estoy a la orden para esto de hecho repítelo otra vez porque hay gente que pregunta de michery fitness capaz que lo puedo poner de michery fitness yo lo puedo poner o bueno si hay saludar que te pongan y te sigan de michery fitness este y de nuevo esto que hago de compartirles es porque 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 me interesa que la gente deje de creer en esta gente y que y que y que no se vayan porque también está este asunto de escribir investigación quien investigó cuando investigó están de acuerdo toda la comunidad científica que da cáncer la vitamina e a un 1% a un 1% no que la uva engorda cuántos putos kilos de uvas te tienes que chingar para engordar deja de decir mamadas la gente cancela la uva porque no el colesterol porque los huevos cuantos putos huevos cabrón tendrías que comer unas tres gallinas ponedoras tranquilízate exacto porque queremos lo que queremos creer también no es como una forma de protegernos desde hacernos víctimas de nuestras circunstancias a veces también creemos sin ser inconscientemente creemos lo que queremos lo que nos conviene no es lo mismo que con el vino que la gente que toma vino a pero el vino el el revés de astrol que hace bien y que no el revés de astrol que tiene el vino es de un estudio en ratas con el metabolismo que las ratas y con el peso de las ratas si con con esa propiedad del vino aislada y si llegamos a pasar eso a los humanos deberíamos tomarnos mil quinientas botellas por día entonces hasta ese hasta ese punto hay una mentira y la gente pero la gente que quiere defender el vino y tomar el vino va a decir ah pero el vino tiene beber astrol y me lo leí en un estudio lo puso en una revista y es cierto pero es mentira es cierto pero es mentira y eso quiere decir que tomarte una copa de vino te va a matar no de hecho yo lo estoy haciendo y yo me quiero estar bien entonces no ni una cosa ni la otra la salud oscila en unos medios en unos grises sí que deberíamos abrazarlos y movernos con en esa en esa en esa hora a ver voy a ver si encuentro vídeo que te voy a mandar y sí 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 es un péndulo estás penduleando un poco para aquí para camas aquí más acá el tiempo de invierno pues comes otras cosas en tiempo de verano pues como en tiempo de tal tomas más agua si te vas a ir de vacaciones tomas más agua si te vas a un objeto más menos agua o sea no hay reglas específicas y cerradas te voy a mandar un vídeo de un cuate argentino que vi y espero poderlo encontrar por compartirlo con la gente que decía yo tenía este cuerpo yo tenía este cuerpo esto y tiene un abdomen pero no comía pero no iba pero me angustiaba y la chingada y no sé qué y no servía de nadie lo dejé y entré diciendo y si piensa que te van a tener ese cuerpo te va a traer mujeres no me tiraban el pedo puro claro nunca sale lo que quieres como quieres entonces trata tu cuerpo por ti para ti y para la salud por ti cabrón no me hagas caso a mí porque a mí me convenga ni le hagas caso a daniel porque le convenga esto es por ti por ti porque a ti te conviene cabrón y te conviene vivir mejor tu creciente y si querés tener el cuerpo así y hacer lo posible tu objetivo es alcanzable y tenías está bien también pero hay que ser fiel a sus objetivos de sus posibilidades porque si no yo voy a agregar algo a eso en youtube o tú ya vi tus vídeos y es mucho que estudios buen cuerpo pero siempre lo de la gente que tus sueños nunca estén por encima de ti ni tus sueños pueden entrar por encima de ti o sea dentro dentro de tus posibilidades tu objetivo realista uno a corto a mediano a largo plazo ir comprendo esas etapas sí pero siempre teniéndote a voz de centro eso es lo que sí te pero si te priva de la vida y te priva de cosas estás deprimido por sentarse un puto cuerpazo pero estás deprimido todo el puto tía y no puedes vivir con la gente somos seres sociales y me comparo siempre con hamilton voy a ser un conductor fracasado todo el tiempo correcto entonces sé lo tuyo y sabe y sábete por qué estás persiguiendo tus sueños porque porque si está cabrón la gente la gente de repente piensa que va a ser feliz con el dinero o con el este o con el otro y no va a ser feliz va a ser feliz contigo hazte caso a ti conócete y cuida tus alas muy bien oye pues un gusto muchas gracias por el tiempo que me dedicas cuando gracias a las quieras aquí estamos acompañó cualquier cosa y bueno ya sabes que estamos en contacto y este la gente pues ahí volverá a ser un en vivo más adelante para el poesía porque no ha habido poesía mencioné poesía pero no vine a leer poesía vine a hablar de esto porque me parece importante y nada sigan a daniel pónganse a hacer ejercicio la gente está dormida jodida ansiosa respiren coman bien cuídense la vida es chingona cabrones por favor disfrútenla levántese temprano pero cuando puedan duerman lo más que puedan que rasquen los huevos en cuando no estén persiguiendo constantemente todo sea donde estés como estés puedes puedes en cualquier nivel económico en cualquier cosa puedes puedes salte a tomar un pinche helado aunque sea la puta esquinita no me alcanza para el boba me alcanza para que me alcanza que puedo son aspirinas para el alma manda un abrazo otro de acá estamos viéndonos y todos hasta luego ya me desconecto porque ya ni siquiera sé ni cómo cómo quitar a daniel si lo quitase a daniel fijar comentario no fijar comentario ya no sé ni cómo quitarlo esto ya ha cambiado mucho para mí estoy ya demasiado cansado a ver si tú puedes salir quién sabe ah creo que ya bueno me quedo con ustedes un segundo más para leer los últimos comentarios y me voy este daniel de michelli síganlo de verdad no es porque no era no era esta una una conversación como como una entrevista sino más bien esto que creo que es importante descansen pásenla bien este nos vemos por los teatros voy a estar en querétaro estoy este fin de semana con bajo las estrellas creo que dan pocos capítulo pocos boletos y el domingo voy el sábado voy a estar con a vivir bajo el microscopio en vivo la experiencia en vivo también quedan pocos boletos afortunadamente se nos están ya no las funciones y pues ahí seguiremos los quiero mucho cuídense por favor y estamos este ahí lo vio antes me caías mal pero ya no es que pues uno tiene que acostumbrarse lo bueno no es fácil hay que hacer un hábito de odin dupeiro bueno espero ir a ecuador y a todas partes yo espero de verdad moverme por todo el mundo que más quisiera yo chingada madre antes de que me muera pero pues espero que no se tiene tiempo bueno ya vamos porque tengo que dormir que mañana voy a putos querétaro a una puta conferencia privada a las putas seis de la mañana así es la vida no tiene que trabajar no sé si sepan no sé si sepan pero no tiene que trabajar los quiero mucho cuídense bye